Armando, mientras por aquí escala Mauro Pajón, se le mueve por allí Ojeda, la pelota para adentro del área, para Ojeda, sale de la misma, va a meter el centro, hay un jugador tirado del charro, pero la para Roldán, va Roldán, pasa Zika, enganche de Roldán, le pegó Coco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Deportivo Merlo del charro! Enganchó una y otra vez adentro del área, cuando la pelota le había caído desde la derecha, Israel, Coco, Roldán, primer gol con la camiseta de Deportivo Merlo, abre el resultado, abre el marcador, a los 13 minutos de este primer tiempo, Dice, que Deportivo Merlo en Maswich, le gana 1 a 0, a Deportivo Armenio, le va a pegar Claudio Leguizamón, el árbitro da la orden, le pega Claudio Paul Leguizamón a la pelota, apuntó, ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Merlo, del charro lo hizo Claudio Paul Leguizamón, el número 9 de Deportivo Merlo, de penal, a los 15 minutos de este partido, de este segundo tiempo, Dice que el charro gana 2 a 0, a Deportivo Armenio, en el primer tiempo Roldán, recién Claudio Leguizamón de penal, y ahora el charro gana 2 a 0.